Ellos son nuestros artistas. Se han pasado la vida entre escenarios y estudios de grabación. Pero hoy quisimos alejarlos un poco del trajín de su andar musical y preguntarles qué temas del repertorio que todos conocemos se les quedaron clavados en el alma y por qué. Les propusimos que en una conversación íntima y sincera, nos confiesen, esta es mi canción. Hola, soy María Tejada y esta es mi canción. María Tejada, cantante ecuatoriana nacida en Quito. A los 11 años descubrió su pasión por la música e inició su entrenamiento formal bajo la tutela de la maestra Blanca Hauser. Continuó sus estudios en Francia donde en el 2006 obtuvo la Medalla de Oro en Canto Popular en el Conservatorio de la Ciudad de Metz. Se ha dedicado principalmente a la música tradicional ecuatoriana, a la música brasileña y al jazz. A lo largo de su carrera ha hecho 10 producciones discográficas entre las que se encuentran Fábula, Nocturnal, de Alma y Voces y Atmosfera. Entre los premios que ha recibido se encuentran el tercer premio en el concurso internacional de Duos Voice and Guitar, celebrado en Volklingert, Alemania, en el 2006, el Fondo Fonográfico del Ministerio de Cultura en la categoría Nueva Música ecuatoriana en 2014 y el primer premio del segundo concurso de villancicos ecuatorianos en 2017. En mi casa se escuchaba muchísima música latinoamericana y un buen porcentaje era brasileña. Y a Felicidade representa para mí esa infancia, esa sonoridad, esos personajes que estuvieron conmigo desde los primeros años. Y también resume esta pasión por la música brasileña que para mí es una de las mejores del mundo, para mí. Entonces siempre digo que esta escucha pasiva que yo recibí en la infancia que fue de música de calidad, para mí sirvió como un patrimonio sonoro importantísimo cuando ya después me quise forjar como cantante profesional. A Felicidade. Canción escrita y compuesta por el dúo brasileño de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, los padres de La Bossa Nova, el género musical más importante del Brasil. Jovin y Moraes la crearon para la película Orfeo Negro del director francés Marcel Camus, estrenado en 1959. El film fue un éxito, obtuvo la palma de oro en el Festival de Cannes y el Oscar a Mejor Película de Lengua Extranjera. ¡Vamos a ver! Tristeza no tiene fin Felicidade, sí Tristeza no tiene fin Felicidade, sí Felicidad como a gota de ovario Numa pétala de flor Brilha tranquila Después de leve oscila Y cae como una lágrima de amor A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente atrapalha o ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer a fantasia O de pirata, o jardineira E tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza, tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem Tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A minha felicidade está morando Nos olhos da minha namorada E como essa noite Passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo, por favor Pra aquele acordo alegre Com o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza, tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza, tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim He chorado com Carlota Jaramillo E com Solo Em a versão que ela tem também Então, Solo Para mim representa isso Representa esse símbolo De Carlota Que deixou uma herência Bellíssima De como abordar A tristeza De como cantar Um passinho Solo Passinho escrito Por o poeta Riobambeño Ángel Araujo E musicalizado Por o compositor Nicolás Fiallos Araujo Fue um prolífico escritor Cujos poemas Se convirtieron Em clásicas canciones Del repertorio nacional Voy buscando En las sombras De mi camino Al amor De todas Mis esperanzas Sufriendo 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 Las tristezas De mi destino Desafiando El cansancio De las distancias Desafiando El cansancio De las distancias A pesar de los vientos A pesar de los vientos Y las negruras Mis pupilas Satisfran Las lejanías Pues sé que sus caricias Y sus ternuras Escucharán mis quejas Y serán mías Escucharán Mis quejas Y serán mías Huracán Huracán de mis noches Tú que me viste Cruzar Mis soledades Sin una estrella Dile Que por su ausencia Vivo muy triste Y que sufro en silencio Solo por ella Y que sufro en silencio Solo por ella Río Que monte abajo Vas murmurando Cuéntale la ternura Con que le quiero Dile Que hace ya tiempo Vivo esperando Que retorne a mis brazos Porque me muero Que retorne a mis brazos Porque me muero Que retorne a mis brazos Porque me muero Yo cada vez que canto canciones En francés Me conecto con esa parte De mí Que sin esa parte De mí No habría La María Tejada De ahora Y me conecto mucho Con esa cultura Con esa sonoridad Y me conecto Con mis maestras Porque estas canciones Las aprendí De mis maestras francesas Le Moulin de mon coeur Es mi canción Canción compuesta por el artista francés Michel Legrand En 1968 Cuenta con dos versiones La francesa escrita por Eddie Marnay Y la versión en inglés Llamada The Windmills of Your Mind Escrita por Alan y Marlene Bergman Como una pierre que l'on jette D'un l'eau vive d'un ruisseau Y que laissent derrière elle Des milliers de ronds dans l'eau Como un manège de lune Avec ses chevaux d'étoile Como un anneau de Saturne Un ballon de carnaval Comme les chemins de ronde Que font sans cesse les heures Les voyages autour du monde D'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourne de ton nom Tous les moulins de mon coeur Comme un écheveau de laine Entre les mains d'un enfant Ou le mot d'une rongaine Pris dans les harpes du vent Comme un tourbillon de neige Comme un vocego élan Sur des forêts de Norvège Sur des moutons d'océan Comme les chemins de ronde Que font sans cesse les heures Les voyages autour du monde D'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourne de ton nom Tous les moulins de mon coeur Ce jour-là près de la source Tu sais ce que tu m'as dit Mais l'été finit sa course L'oiseau tomba de son nid Et voilà que sur le sable Nos pas s'effacent déjà Et je suis seule à la table Qui résonne sous mes doigts Comme un tambourin qui pleure Sous les gouttes de la pluie Comme les chansons qui meurent Aussitôt qu'on les oublie Les feuilles de l'automne Rencontrent des ciels moins bleus Et ton absence leur donne La couleur de tes cheveux Une pierre que l'on jette Dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle Des milliers de ronds dans l'eau Au vent de quatre saisons Tu fais le tourne de ton ombre Tous les moulins de mon coeur Tous les moulins de mon coeur De mon coeur De mon coeur off motor Depuis l'eau